Y en medio de la segunda edición del Festival de Teatro Progresista de Venezuela 2023 se presentó en la Casa de Acción Social por la Música de Caracas, La Población, una coproducción chilena-venezolana que repasa el disco homónimo del cantautor y director de teatro popular Víctor Jara. Veamos más en el siguiente material. La propuesta escénica que mezcla el teatro con la música sinfónica ofreció a los asistentes un repaso por el reconocido disco La Población del cantor Víctor Jara, a la vez que logró integrar al Teatro Nacional Chileno con jóvenes músicos pertenecientes al Sistema Nacional de Orquestas de Venezuela. La experiencia con ellos desde el primer momento fue increíble. Ellos desde allá nos hicieron sentir muy incluidos dentro de la historia, dentro de todo el álbum, que fue la población, todo el contexto que hay histórico, que ellos sienten muy personal, nos lo lograron transmitir a nosotros y al final creo que parte de todo eso fue lo que nos hizo tener este lindo resultado. Este montaje, así como el disco, retrata las condiciones y la historia del pueblo trabajador y sin vivienda de Chile. Un espectáculo bellísimo, no me imaginaba que fuese así, de verdad que me emocionó ver a nuestros compañeros venezolanos también de las orquestas, al coro que es bellísimo, estos niños jóvenes y de verdad que me siento muy complacida. El festival ha sido un éxito total, la asistencia del público ha sido muy receptiva. El encuentro teatral en Venezuela continuará ofreciendo a los espectadores una cartelera cultural de calidad hasta el próximo domingo 18 de junio, con funciones de compañías venezolanas e internacionales, así como las actividades complementarias, formativas e infantiles.